¡Suscríbete al canal! Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. La verdad que quedé muy contento cuando primero Yuri me llamó, me mandó un mensaje diciendo que Massi me iba a llamar para invitar al programa. ¿Yuri es Martín Duarte? ¿Cuál es Yuri? Es un muchacho que trabaja en... En Progreso. Tenemos otro Yuri entonces. Pero es una cosa importante esto de traerte, porque aparte repasando después lo que eran tus compañeros, me moría de la emoción con algunos de los nombres que recordaba, bueno, Saúl en la dirección técnica, el profe Barreiro, pero también, bueno, Johnny Miqueiro, un montón de gente hermosa, hasta Gustavo Machain, que vos me decías que ahora está trabajando con vos. Pero ahora en esta reunión previa que tuvimos antes de que se prendieran las cámaras, me hablabas de que antes de ese campeonato del 89, recordábamos, Progreso salió campeón de la competencia del 85, y vos no estabas, y tus compañeros igual decidieron que vos tuvieras un premio. Y es como una postal de lo que fue aquel Progreso de la unidad, de la solidaridad. Sí. Yo año anterior, dos años antes, había estado en Peñarol, y después vine a Progreso ese año, en 85, y llegué, cuando llegué, ya habían salido campeón del torneo de competencia, que le daba, le permitía entrar en la liguilla del próximo año. Bueno, llegué ahí, y estaba dentro del plantel, pero no había salido campeón, cuando fueron a arreglar los premios, me pusieron a mí también, y cuando pagaron los premios, me los pagaron a mí también. Así que siempre digo que un plantel jugoso de gente muy bien. Y bueno, y así fue, y después, bueno, conseguimos, después de entrar a la liguilla, conseguimos entrar en una Copa, por primera vez, Progreso en una Copa Libertadores. Y bueno, y después, después del 85 hasta el año 90, tuvimos muchas cosas buenas, futbolísticamente, y también tuvimos el 88 de las malas, ¿no?, que casi descendimos. Casi descendimos. Sí, casi descendimos. Vos dijiste en alguna entrevista que, más allá de todos estos antecedentes de buenos partidos, de clasificación a las Copas, ese año en particular que casi bajan, es como el inicio de esa gran gesta que se da en el 89. Sí, sí, eso fue un poco el inicio de la gesta esa del 89, porque también había muchas cosas que no se podía hacer. El club había bajado económicamente, no había gente que trabajaba, Progreso es un club de mucha gente trabajadora. Y bueno, entonces nos hizo de que, también con mucha gente juvenil, porque creo que gente mayor que daba yo, y bueno, y a raíz de eso, tuvimos que luchar en el 89, arrancar en un torneo, que también no fue bien, que nadie creía que Progreso después iba a salir campeón. Porque arrancamos un torneo, un torneo Montevideo creo que era, y salimos último, y con el mismo equipo que después logró hacer campeón del Guayo del 89. Entonces, digo, son cosas que uno recuerda, que yo principalmente, yo siempre llevo al recuerdo esas cosas que pasamos por eso, por cosas que no entendíamos como Progreso podía haber salido campeón. Obviamente, un campeonato corto. En una sola rueda. En una sola rueda. En todos contra todos. Pero le ganaron a los dos grandes. Sí, se ganó a los dos grandes, y se ganó bien. Creo que perdimos un partido solo contra Wander, en la cancha de Wander. Y bueno, por ahí fue un poco la... En ese momento el presidente de Progreso era Tabaré Vázquez. Cuéntala, él mismo contó en alguna entrevista, de que había pedido licencia porque estaba de candidato a intendente, que luego ganó. Me imagino lo que habrá sido la fiesta del barrio. Y como no fue, después no iba, que incluso en un partido perdió la radio y justo metió otro y apagó. Pero por supuesto fue después al festejo. ¿Vos tuviste una amistad con Tabaré hasta sus últimos días? Sí. Tabaré Vázquez, primero intendente, después presidente. Lindo recuerdo cuando él estuvo en Progreso, año 89. Teníamos muchas cosas buenas. él siempre estaba, siempre estaba, siempre en los partidos. Creo que el único partido que no fue, fue ese de contra central, en la cancha de central. Y la verdad es que tuvimos un buen vínculo, de buena amistad. Otra persona que fue importante fue el Pistola Marcicano, Daniel. Pistola, Pistola. Daniel Marcicano. A tu llegada a Progreso y en ese año y en todos los años siguientes, alma de Progreso de la Teja. Sí, claro, llegó a ser presidente de Progreso. Un tipo muy, muy... que tenía la gente, tenía toda la gente con él, mucha amistad, nos contaba cosas, nos decía del pasado, de todo lo que fue el pasado de Progreso, de la vivencia de él con la selección uruguaya. Un tipo, la verdad que Pistola Marcicano, un crack. En que te fue a buscar allá, a Rivera. Me fue a buscar a Rivera, sí, estuvo dos días buscándome en Rivera y no me encontraba. Y cuando me encontró, todavía le dije, este, Marcicano, preciso un día más. Entonces, tuvo como tres días ya para traerme para Progreso. No has perdido la tonada, Prospero. Seguís hablando como de Rivera. Sí, 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 sigo, sigo porque incluso tengo muchos amigos en Libramento, en Brasil. Y tengo un grupo de los seis, catorce de julio de Libramento. Y pasamos hablando casi que diariamente en Brasilero. Y mis amigos que me llaman o hablamos a través de mensajes, lo hablo en Brasilero con ellos. Así que, no pierdo, no. Vos, es muy difícil hablar con vos y no hablar todo el tiempo de Progreso. Porque, por ejemplo, sos el jugador de Progreso con más participaciones en partidos de la Libertadores, Copa de Hora, si hay. Estuvieron dos veces, ¿no? Sí. El 87, que fue la primera etapa con Peñarol. Sí. Y la otra, no me acuerdo cuándo lo tengo por acá. La otra, 90. 90. 90. 90 también. Claro, a partir de este campeonato que les dio esa posibilidad de estar allí. Pero, aparte, sos uno de los que llevó a Cerro por primera vez a la Libertadores. También. Con 32 años tenías ahí, ¿no? No, más. Más todavía. Más, más, más. 35. 35, sí, 35, 36 años tenía. Este, todas las, todas las veces que, todos los años que estuve en Progreso, nunca, nunca, nunca se perdió, Progreso nunca perdió este, con Cerro. Yo tuve ocho años en Progreso, nunca se perdió con Cerro. Eh, año 94, termino el contrato, 93, termino el contrato con Progreso y, y este, fueron los dirigentes de Cerro a hablar conmigo para que, para que fuera a jugar a Cerro. se armó un, un, un buen plantel, buen plantel y, este, y se consiguió entrar en la, en la Copa por primera vez, Cerro con 50 años de vida, este, nunca, nunca había, nunca había estado en la Copa Libertadores y, este, y bueno, se consiguió, este, también se consiguió ganar un partido a Progreso después de ocho años. Y vos lo contás como una de las cosas. Y cosas que quedan marcadas, son cosas que quedan marcadas y que quedan como anécdotas y, este, pero bien, 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 sí. Qué maravilla, a mí me, me emociona mucho esto de, de, de las huellas que quedan, ¿no? Este, porque vos, desde aquel frontera de, de Rivera has hecho un camino importante, pero a veces quedan esas cosas, este, como esa unión de aquel plantel de, de Progreso del, del que todos hablan, de las reuniones en el antes y el después de cada partido, las concentraciones en aires puros. Sí, claro, eh, el año 89, vuelvo, el año 89, este, Progreso todavía no había, eh, no estaba bien económicamente, ¿no? Que los cuadros llamados chicos, los cuadros menores, este, tienen mucha dificultad, hoy capaz que un poquito más, hoy está mejor, pero antes era trabajo del club y si no vendía jugador, tampoco no, no podía, este, tener mucha base y el primer partido del campeonato 89, del año 89, este, nosotros queríamos concentrar y, y no, pero Progreso no tenía los medios para ir, teniendo la concentración, porque tenemos la concentración en el paso de la arena, pero, no se podía ir a concentrar porque no, no, no había, no había, no había la parte económica, entonces nosotros fuimos a concentrar a sí mismos, pagando nosotros, pero uno llevando un poquito de cada uno y, y haciendo esa, vamos a decir, ese guiso, ¿no? y este, vos te das cuenta que, y después al correr de, 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 de semana tras semana que empezamos, ya la próxima semana algo ya apareció, ya nosotros no, no pusimos, pero la concentración siempre, siempre estuvo y concentramos todo, todo el campeonato, una maravilla, hay que, hoy hablamos de otro fútbol, de otra cosa, pero, fue uno de los, de los estandartes de esto de sacar a los grandes del estadio, que era donde se jugaba antes y, este, ir a jugar a la cancha de uno, este, me acuerdo aquel 6 a 0 a Nacional, de Progreso, que bueno, ya no todo el barrio, sino todos los equipos chicos reivindicando ese tipo de partidos en los que se podía hacer, se podía, David le podía ganar a Goliat, ¿cómo no? Sí, claro, hoy ha cambiado mucho, este, ha mejorado un montón, todo, todo, ha mejorado las canchas principalmente, ha mejorado muchas infraestructuras de, de, de la mayoría de los clubes, algunos todavía están, están para, para armar eso, este, mismo progreso, con un montón de dificultades, está arreglando el paladino, está, yo hoy voy al paladino y digo, no puedo creer, porque, no me tocó en una cancha así cuando jugaba, pero, pero no, hay muchas cosas que se han renovado, sí. nos queda un minuto de conversación, solamente decir, este, que vos has defendido la camiseta de la dignidad, del trabajo, del equipo, desde muchos rincones, porque estoy hablando con un gran jugador de fútbol, que me honra entrevistar, pero aparte vos has trabajado de otras cosas, vos sabés lo que es, pelear la vida desde cada uno de los rincones, pero dejar este último minuto para hablar de tu actualidad, porque estás trabajando con los juveniles de progreso, y me llena de emoción eso también, sabés, de que las glorias de nuestro fútbol estén también cercanas a las nuevas generaciones. Siempre pedíamos eso, siempre pedíamos que, que creo que el jugador que, que dejó el fútbol, que, que se apartó momentáneamente del fútbol, creo que siempre tiene que tener ese lugarcito en el club que, bueno, que, que le dio todo, que, que, que estuvo, y, y que, que se ganó algo, pero, yo creo que, hoy en progreso, este, yo hace, creo que soy seis años que estoy de continuo, este, desde que vino Fabián Canovio, que fue uno de los que me dijo, vos tenés que estar trabajando acá con nosotros, eh, no sé de qué, pero tenés que estar trabajando, y, y bueno, y hoy es un orgullo estar con Gustavo Machaín, que es el, otra gloria, otra gloria del progreso, del 89, eh, con varios, este, eh, que nosotros nos conocemos, yo creo que, eh, progreso es uno de los clubes que abre las puertas para, para ese, para homenajear a esos, a esos valores que, que le dieron algo a progreso. Sí, le habrás dado a progreso y a todo el fútbol, por eso, muchas gracias, Prospero Silva, por honrar, engalanar este espacio de fútbol dentro de Ciudad Viva. Muchísimas gracias, y, y bueno, muchas gracias por la invitación, y un saludo a toda la audiencia del canal. Nosotros,